Eh, viví una etapa preciosa, espero que ya esté bien y que siempre le esté guiando el calor. Cristiano Dal se presentó con llenos totales en el Palenque, de la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes. Antes de su segunda presentación, el cantante de Regional Mexicano, concedió una entrevista para Televisa Espectáculos. En esta, el cantante por fin rompió el silencio y reveló cómo se encuentra, tras su ruptura con Belinda. Eh, viví una etapa preciosa, muy muy preciosa, viví. En el mes de febrero pasado, todos los fanáticos de Cristiano Dal y Belinda nos quedamos con el ojo cuadrado. Cuando a través de redes sociales, Cristiano Dal confesó que su relación y compromiso con Belinda habían llegado a su fin. Ninguno de los cantantes abordó el tema y no nos explicaron qué fue lo que sucedió entre ellos. Pero ahora en esta entrevista, Cristian confesó que como pareja, ambos vivieron momentos muy bonitos, pero también momentos malos. En su momento se dijo que Belinda le había puesto el cuerno a él. También se especuló que la responsabilidad completa era de Cristian Dal, pero ahora el cantante dio a conocer que él prefiere que no haya responsables para así evitar. Más especulaciones al respecto. Nunca quise, era como que alguien fuera el culpado, ¿entiendes? Yo quería que dejara las cosas así. Cristian confesó que todo el tiempo la gente está malinterpretando las cosas. Y en cuanto a los señalamientos que él ha recibido, él comentó que a veces la gente se olvida que tan solo tiene 23 años y que él, al igual que tú y que yo, es un humano, es una persona. Él toma decisiones buenas y malas. La única diferencia es que él está en el ojo público. Y cada movimiento que hace, está siendo checadito por millones y millones de personas. A sí mismo dio a conocer que él prefiere guardarse los buenos y malos momentos que vivió al lado de Belinda. Dando a conocer que siempre le desearán lo mejor a la cantante de Zapito. Cristian le pidió a sus fanáticos que ellos únicamente recuerden los momentos que ambos se expusieron a través de sus respectivas redes sociales. Más allá yo estoy bien, espero que ella esté bien y que siempre le esté yendo increíble. Acerca de los verdaderos motivos que lo llevaron a terminar su relación con Belinda. Cristian Odal prefirió cambiar completamente de tema, asegurando que prefiere que todo se maneje bajo absoluta privacidad. Mientras tanto, durante una entrevista para El Matutino Hoy, Cristian abrió su corazón confesando si acaso existe la posibilidad de una reconciliación con Belinda. Tristemente, él mencionó que ya no habrá boda, pero que así las cosas están bien, que todo esté en orden y que prefiere que todo eso se mantenga en privado. Pero en estas entrevistas hubo un detalle que definitivamente no se nos pasó por alto. Cristian por fin rompió el silencio cerca del tatuaje que él se realizó, de los ojos de Belinda en el pecho. Este fue uno de los tatuajes que más llamaron la atención en su momento, porque ya no quedaba duda. Cristian Odal estaba más que enamorado de Belinda. Al momento de que ambos terminan su relación y su compromiso, todo se viene abajo. Y la pregunta era, ¿cómo es que Cristian Odal se tapará o modificará esos tatuajes? Ahora en esta entrevista él confesó que efectivamente él sí tenía unos ojos tatuados en el pecho. Y aunque no dijo que eran de Belinda, ya todos conocemos la historia. Con sus propias palabras, Cristian confesó que él se puso unas alas encima de esos ojos. Y es que varios medios de comunicación durante un tiempo habían intentado ver qué se había hecho Cristian Odal sobre el tatuaje de los ojos de Belinda. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.